Entre esta foto y esta otra foto han pasado unos cuantos años caer en las manos del que para mí es el mejor peluquero de Valencia y además encontrar por fin después de toda una vida mi champú y mi acondicionador. Un champú y un acondicionador, toxic free, vegano, respetuoso con el medio ambiente, aprobado con el sello PETA y además perfecto para pelo graso y para pelo rizado. ¿Queréis saber de qué champú se trata? Pues no os perdáis el vídeo. Puede que con las características que os he dado anteriormente ya tengáis claro de qué marca estoy hablando y de qué champú estoy hablando. Si no, la marca es Cocunat, una de mis marcas de cabecera, sobre todo en cuanto a cabello. De hecho, tenéis un short en el que os enseño su tratamiento express para potenciar, cuidar y proteger el pelo y también el rizo. Y ahora, en este caso concreto, en este vídeo, vamos a hablar de su champú y su acondicionador para pelo graso. El Pure Oil Hair Shampoo y el Pure Oil Hair Conditioner, all en inglés. El caso es que llevo utilizándolos prácticamente dos años, no lo cambio por nada. En primer lugar porque he conseguido alargar los lavados. Yo antes tenía que lavarme el pelo un día así, un día también, porque como tengo el pelo graso, se me engrasaba muchísimo encima, pues lo llevo rizado, tengo mucha manía de tocármelo, de darme así volumen. Entonces, obviamente, eso no ayuda. Y ya os digo, tenía que lavarme el pelo todos los días, con lo cual, pues pérdida de tiempo, sé que no es sano, el gasto de agua, todo. El caso es que empecé con este champú, como os digo, ya os he comentado anteriormente, que sobre todo en cosmética, pero en general en mi vida, estoy cambiando muchísimo mi forma de consumo. Estoy buscando productos intóxicos, productos que sean respetuosos con el medio ambiente, productos que también sean respetuosos conmigo. Por eso el tema de los tóxicos, porque estoy leyendo mucho y la verdad es que da mucho miedo las cosas que llevan algunos cosméticos y algunos alimentos. Y bueno, pero esto daría para otro vídeo. También busco productos, como os decía, respetuosos con el medio ambiente. Estos, por ejemplo, son los envases están hechos con caña de azúcar, son 100% reciclables. Creo que tenemos que cambiar en eso, yo por lo menos lo estoy haciendo. Y aparte de tener la conciencia tranquila, de sentir que en este aspecto también estoy aportando un granito de arena. Aparte es que los productos en este caso funcionan de maravilla y estoy encantada con ellos. Como os digo, son productos sin tóxicos. En este caso, bueno, obviamente ninguno de esos productos llevan silicona, ni sulfatos, ni nada. Sin embargo, encontramos una textura muy común. Encontramos que de forma natural sí que genera esa espumita, ¿no? Que muchas veces parece que nos guste, que si no, no da la sensación de que no estemos lavando el pelo. Los resultados son increíbles. Yo he notado volumen, he notado brillo. El champú, por ejemplo, desobstruye el poro, con lo cual te oxigena muchísimo el cuero cabelludo. Esto hace también que no tengamos caspa. Hace que el pelo se vea más suelto, se vea el pelo más sano, más brillante. Tiene un filtro protector contra los rayos UV. Para mí es una auténtica maravilla. Además, estimula el crecimiento, previene la caída. Yo estoy muy contenta con este champú que, como os digo, ha conseguido alargar los, espaciar los lavados. Bueno, estoy leyendo aquí que no tiene colorantes, no tiene aceites minerales, no tiene aceite de palma, no tiene, pues qué más, no tiene parabenos, no tiene aluminio, silicona, que ya os lo he dicho, no tiene sulfatos, no tiene microplásticos. Pues esta es otra de las historias de las que podríamos hablar, vamos, días y días, ¿no? El tema de los plásticos y los microplásticos. No tiene disruptores endocrinos, ¿no? Que es una cosa que, como os comentaba antes, a mí me preocupa bastante. Y cada vez que leo algo de estas historias, me dan pánico. Súper recomendación por todo lo bueno que aporta el planeta, por todo lo bueno que aporta nuestra salud y por los resultados en mi pelo. Y de la misma línea tenemos el acondicionador, que lo mismo, ¿no? Sin colorantes, sin fragancias, sin los disruptores endocrinos, sin sulfatos y demás. Te lo aplicas de medios a puntas, entre 3 y 5 minutos, pelo súper suave, pelo desenredado, nada encrespado. Y lo mejor de todo, sin engrasar y respetando el rizo. Yo no es que esté siguiendo un método Carly en sí, sí que es verdad que estoy haciendo algunas de las cosas que recomiendan en este método. De hecho, prácticamente he recuperado mi rizo de cuando era pequeña. Y por eso, entre otras, me decanté por estos productos. Como os digo, mi principal búsqueda era un champú adecuado a mi pelo. Que cumpliera con, bueno, pues un poco con este tipo de exigencias, si es que se le puede llamar exigencias, ¿no? En cuanto a que fuera respetuoso conmigo y con el propio medio ambiente. Lo encontré gracias a Cocunat. Estoy encantada, maravillada y no lo cambio por nada. Su precio, porque igual estáis pensando que es muy caro, su precio son unos 15-16 euros cada producto, creo yo. Pero bueno, Cocunat tiene ofertas recurrentes. Cuando, bueno, tanto cuando son rebajas como cuando es Black Friday, como así en momentos puntuales. O sea que lo podéis conseguir por 6-8 euros, que está de maravilla. Sobre todo por los resultados y sobre todo por eso, porque al fin y al cabo al espaciar lavados, lo vais a notar un montón. Si es que vuestro caso es el tema de, o sea, si vuestro problema es el del pelo graso. A mí, por ejemplo, el bote de champú me dura, pues este yo creo que lo habría, sí, pues me durará unos 2-3 meses. O sea que realmente tampoco es una inversión ahí desmesurada, ¿no? Como para pensárselo. Así que nada, esta es mi recomendación. Tengo también que contaros qué tal va su mascarilla Bombastic, que simplemente por el nombre es que ya te llama. ¿Cómo va? Bueno, el tratamiento, visteis así el, supongo que habréis visto el short, si no os animo a que lo veáis. Y os iré contando, os iré contando porque estoy muy contenta con el cambio que ha dado mi pelo en cuanto a volumen, en cuanto a rizo, en cuanto al brillo. Sí que es verdad que os he comentado anteriormente que para mí fue muy importante encontrar un peluquero que supiera darle vida a mi pelo, ¿no? Que supiera decirme, corta otra y otra, voy a cortarla sano, estoy encantada con Agustín Ibáñez, bueno, es de aquí de Valencia, obviamente. Pero también con estos productos creo que es el match perfecto para mí. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, muchísimas gracias por verlo. Si no lo habéis hecho todavía, suscribiros, darle like si os ha gustado, espero vuestros comentarios, darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Gracias por ver el vídeo.